¡Hola a todos! Mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y es Jairo. Hoy queremos comenzar saludando a todos nuestros seguidores. Ya somos muchísimos seguidores y la familia va aumentando poquito a poco. Ya somos más de 1.500 seguidores en todo el mundo, ya que nos veis en muchas partes, desde España, Colombia, México, Puerto Rico, Francia e incluso Canadá y muchos otros sitios. Por eso os queremos dar las gracias ahora mismo por seguirnos y por apoyarnos en nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema un poco más serio dentro de lo común, pero extremadamente importante, para que no toméis decisiones a la ligera y no pueda volver a hacer detrás. Pero antes, os animamos a suscribiros a nuestro canal y le deis a la campanita, para que no os perdáis ningún contenido. ¿Sacrificar a mi perro? ¿Qué es y cuándo es éticamente aplicable? Consiste en provocar la muerte intencionada en una clínica veterinaria, por razones de salud animal, de salud pública, de seguridad o medioambientales, mediante métodos que implique el menor sufrimiento posible. Y siempre y cuando necesitan otras soluciones clínicas aplicables en la salud de tu perro y o en problemas de comportamientos tales como la agresividad. Motivos por los que nunca debes sacrificar a tu perro. 1. Mi perro es agresivo. Ningún perro nace agresivo. La agresividad es fruto siempre de una mala educación, por lo que antes de nada acude a un profesional y realiza siempre una terapia de rehabilitación. Tiene solución y nunca una muerte está justificada en este tipo de casos, aun cuando desgraciadamente se practique a veces con normalidad. Únicamente puede estar justificada hasta práctica cuando un perro posea un problema neurológico justificado, que hace que su rehabilitación sea imposible. 2. Mi perro ha perdido algún miembro de su cuerpo o su movilidad. Sé por experiencia lo duro que es la recuperación de un perro tras una operación. Iron, aunque no lo creáis, tiene una artrodesis de placa bloqueada y titanio en una pata delantera. Y no por eso jamás en la vida se me hubiera pasado por la cabeza sacrificarlo. Y sí, fue extremadamente duro, muchas lágrimas, mucho dolor, pero todo merece la pena cuando tu perro ya está recuperado y feliz. Un perro puede vivir perfectamente feliz, sin una pata, un ojo, ojo, da igual. Si tú le preguntas a Iron si es feliz, te puedo asegurar que puede decir perfectamente que es el perro más feliz del mundo. 3. Mi perro es ciego o sordo. No pasa absolutamente nada porque tu perro sea ciego o sordo. Puede ser igualmente feliz. Solo debes adaptarte a él y educarlo de un modo diferente, pero es totalmente posible. Si no sabes cómo hacerlo, consulta siempre con un buen profesional. 4. Mi perro ya no sirve. Si tu perro antes cazaba contigo, hacía deporte, era perro policía. Jamás lo sacrifiques porque se haya hecho mayor, no se lo merece. Vos son una familia adoptiva si lo necesitas. 5. Mi perro tiene leishmaniosis. La leishmania es una enfermedad que tratada con medicación hace que tu perro esté bien y pueda llevar una vida con normalidad. Si la enfermedad está muy avanzada, será tu veterinario quien te aconseje el mejor proceder para él. 6. Mi perro tiene parvovirosis. La parvovirosis es una enfermedad en muchas ocasiones mortal en cachorros, pero hay muchísimos casos en los que el perro se recupera y vuelve a hacer vida normal. Por eso, dale esa oportunidad. Aportale siempre sus cuidados veterinarios necesarios. 7. Sacrificar a tu perro solo puede llegar a estar justificado cuando tu perro esté sufriendo por alguna enfermedad mortal que no tenga solución. Para el resto de los casos, siempre hay diferentes soluciones que podrás llevar a cabo para ayudar a tu perro, y podrás pedir ayuda siempre que lo necesites. ¡No lo olvides! Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Os animamos a que compartáis el vídeo para que llegue el mensaje a todas partes. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!